¡Se ven, se sienten! ¡El convenador está presente! Me da mucho gusto saludarles, eh. También agradecemos la presencia del doctor Manuel Añor, diputado local por el distrito 20. Me extravió para el deporte de Morquín. ...positivo en la ciudad de Tuxpan, lo cual... ...el cual no contaba con el servicio y como siempre el gobernador... ...es para nosotros una del 98, que nos siguen en el alcantarillo sanitario, que hagan ahora... ...el gobernador Héctor Astudillo Flores. ...de Iguala de la Independencia. ...de Iguala de la Independencia. ...con nosotros el delegado del gobierno de la zona norte, el licenciado... ...de Trasco de la zona, el licenciado Omar Calín Flores Mago. ...18 localidades del municipio de Iguala para 900... ...de Iguala de la Independencia. ...a ver la banda, la banda... ...de Urúapa. ...en licenciado...